Mi vida es cual hoja seca que va rodando en el mundo, no tiene ningún consuelo, no tiene ningún alado. Por eso cuando me quejo mi alma padece cantando, mi alma se alegra llorando. Llorando mis pocas dichas, cantando mis desventuras, cantando mis desventuras. Camino sin rumbo cierto, sufriendo esta cruel condena. Y al fin me ha de dar la muerte lo que me niega la vida. Lo que me niega la vida. Sentimiento Paquito Godoy. Que mala suerte tienen los pobres, que hasta los perros le andan mordiendo. Así es la vida guambrita, y para el mundo bonita, siempre sufriendo. La vida guambrita, y para el mundo bonita, siempre sufriendo. La vida guambrita, y para el mundo bonita, siempre sufriendo. La vida guambrita, y para el mundo bonita, siempre sufriendo.